Hola amigos, todos los pronósticos de huracanes y frentes fríos se emitirán en este canal Water Report TV, si crees que este canal Water Report TV es útil, dale me gusta y suscríbete ahora, gracias. Durante esta noche y madrugada de lunes, el frente número 9 se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. En interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y la entrada de humedad del Mar Caribe, producirán lluvias intensas con puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente, en interacción con la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionada por la corriente en Chorro subtropical, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí, lluvias fuertes en Aguascalientes y chubascos en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Además, dicho aire frío ocasionará evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, manteniendo el ambiente fresco a frío con bancos de niebla en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión que se ubicará en el occidente del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sinaloa, chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco, intervalos de chubascos en Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Ciudad de México y Morelos. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en San Juan de Guadalupe, Durango 21.0, Guerrero, Tamaulipas 13.0, Montemorelos, Nuevo León 12.0 y Catemaco, Veracruz, 8.0. Las temperaturas máximas, en grados Celsius, se registraron en Salina Cruz, Oaxaca, Itapachula, Chihuahua 34.0, Culiacán, Sinaloa 33.2, Constitución, Baja California Sur 32.0, Manzanillo, Colima 31.9 y Observatorio de Tacubaya de la Ciudad de México 26.5. Las temperaturas mínimas, en grados Celsius, se registraron en Constitución de 1857, Baja California menos 1.7, El Vergel, Chihuahua, menos 0.7, Bacanuchi, Sonora 0.0, Saltillo, Coahuila, 9.0, Toluca, 9.4, Pachuca, Hidalgo 10.2 y Observatorio de Tacubaya de la Ciudad de México 12.1.